A continuación, en El Gourmet. Como no hay nada más rico que lo he hecho en casa para hoy, les tengo un menú completo. Vamos a hacer una cima rellena, que es un corte de carne especial que te voy a mostrar, pero antes vamos a empezar por el postre vigilante. ¿Qué es vigilante? El queso y el dulce de batata, pero hecho en postre, mi versión. Y para eso quiero mostrar cómo hacer una masa clásica, que es la frola, que siempre la comemos con dulce por encima, o membrillo o batata. Vamos a empezar acá, azúcar. Lo que voy a ponerle es la ralladura de limón. ¿Por qué hago esto? Primero, porque es una manera de que el limón que estoy rallando suelte bien todos sus aromas y su esencia dentro del azúcar. Podrías arreglarlo después, sí, pero aprobalo de hacerlo de esta manera. Esto es la misma masa que usamos para la pasta frola. O sea, es la masa frola mucho más tierna que las masas quebradas. Y acá, ya tengo, entonces, 100 de azúcar y ralladura más o menos de medio limón. Nada más que mezclar, acá no necesito otra cosa. Ahora, después de esto, ¿qué tengo que agregarle? La manteca. Voy a bajar un poco la velocidad. Y acá, despacio. ¿Cuánto de manteca? También, 100. Mismas proporciones, yo voy a ir subiendo. Pero no hace falta batir ni mezclar demasiado, solamente que se incorporen. Ahora, a las masas, siempre una pizca de sal. Siempre un poco de sal porque realza los sabores. ¿Qué más para perfumar? Tenemos limón, pero le voy a agregar esencia de vainilla. Ya está, una cucharadita es más que suficiente. ¿Qué me falta acá? Agregarle 40 centímetros cúbicos de leche. Ahí está. Esto va a hacer que la masa me quede mucho más tierna. Y ahora, como toda masa, les voy a agregar harina leudante. Si no tenés, podés usar harina con un poco de polvo de hornear, una cucharada, está bien. Pero siempre es bueno hacer esto, tamizarla con un colador. Mirá cómo cambia. Bueno, y empezamos por el postre. Porque hoy vamos a hacer todo al horno. Primero, porque necesito que se enfríe para consumirlo. Y además, ¿para qué? Para no... Como después vamos a hacer una carne, y cuando haces carne en el horno, queda con todo eso de la carne que se fue cocinando, es mejor hacer la pastelería primero, que no va a ensuciar tanto nuestro horno. Bien, me falta agregarle un huevo. Todos los 250, esta receta no te va a fallar. Lo único que tenemos que esperar es que se una todo. 10 segundos. Y ya tengo lista la masa. Me voy a buscar un poco de harina para la mesada. Porque cuando trabajamos con masas, y las tenemos que llevar siempre un poco sobre la mesada, que es importante estas masas, dejarlas reposar por lo menos 6 horas en la heladera. Ya está lista. Fácil de hacer y riquísima. Solamente falta que las llevemos a la heladera. Ya tenemos hecha la masa. Te lo anuncié como el postre vigilante de queso y dulce, en esta versión, y quiero mostrar que tengo acá. Mirá, lo voy a sacar un poquito. Dulce de batata. Lo corté en cuadraditos. Le agregás un poco de agua para que se funda. Tenga, mirá la textura, para poner después dentro del molde. El otro relleno es de queso. 700 gramos de queso blanco. La verdad que esta receta es como un cheesecake cocido. Porque después va a ir todo junto al horno. Acá agrego azúcar. 150 gramos. Y ahora le voy a agregar los huevos. Uno. Un huevo. Y dos yemas. ¿Qué más? Me quedó limón. Me encanta perfumar el cheesecake con limón. Así que le vamos a agregar del de la masa. Medio más. Y ahora te voy a mostrar. Porque le tengo que agregar, para que tenga esa textura el cheesecake, le tengo que agregar fécula de maíz. Pero para no agregarla entera, ¿qué es lo que hago? Acá. Jugo de limón. Medio limón. Suficiente. Agrego 20 gramos de fécula de maíz. Y la disuelvo en el limón. Me traigo un tenedor. De esta manera lo incorporo mucho mejor. Mucho mejor la fécula. También, acá, esencia de vainilla. Un chorrito. Y ahora lo único que hago es mezclar nada más. ¿Qué queso podés usar? Bueno, el tipo americano, que es más firme. O, como en este caso, cualquier queso blanco. Queda bien igual. Y ahora sí. Incorporo todo. Y ya tengo mi segundo relleno. Ahora lo que voy a hacer es traerme la masa. Y forrar el molde como la clásica pasta frola. Que la vamos a terminar al revés, como yo comía el postre cuando era chiquito. Porque cuando comía ese postre de queso y dulce, el queso iba abajo y el dulce iba por arriba. Siempre me lo servían así. Pero en este caso, lo vamos a invertir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estiré la masa. No, muy fina. 6 milímetros aproximadamente. Cubrimos. Y siempre, primero, nuestro dulce de batata fundido. Ahora sí. Nuestro queso. Nuestro cheesecake, tipo americano, por encima. Y tenemos que llevar al horno. Tenemos nuestro postre vigilante ya casi listo. Que para mí es un clásico reversionado en casa. Si vamos a horno, 180 grados, 40 minutos. A la mañana temprano o a la tarde, qué mejor que para acompañar esta tarta vigilante que un buen mate. Aunque yo este queso y dulce lo comía como postre. Les digo que es la combinación ideal. Quiero cortarla para mostrarte cómo quedó. Vamos a sacar una porción. Me voy a llevar. Mirá. Esa masa que hicimos. Dulce de batata y el queso por encima. Cheesecake típico, ¿eh? Pero con esta combinación, mirá lo que voy a hacer. Mi segunda receta del día para hecho en casa, ¿qué tengo? Hoy la cima rellena. Y tenemos que empezar justamente por el relleno. Y para eso tenemos que comenzar con un poco de cebolla que yo ya tengo picada. Pimiento o morrón dulce, colorado. Agrego acá así un poco de sal. Tengo acá acelga. Lo que hice fue hervirlas muy rápido. Y lo importante es apretarlas bien. Quitarles la cantidad de agua que tienen. No mucho, ¿eh? Y ya me lo voy a pasar acá. Es donde voy a poner todo mi relleno. ¿Sirve esto para hacer el clásico matambre? También, perfectamente, lo podríamos usar. Voy a agregar huevos crudos. Esto me va a ayudar a ligar tres huevos. Vamos con el segundo. Esto se sigue cocinando. Y acá, ahora sí, ponemos acelga hervida, huevos, incorporamos, mezclamos bien. Importante que cuando hervís la acelga, te tomes el trabajo de escurrirla, apretarla, bien, bien. ¿Qué más además? Queso rallado. Mirá, buena cantidad de queso. Y yo te voy a dar un secreto, porque a mí me resulta, para muchos rellenos, que es agregarle algo de miga de pan. Justamente por lo que te decía, que este receno quiero que me quede lo más seco posible. Y acá tengo dos rodajas de pan. Le sacamos, le vamos a sacar un poco la corteza. Y ahora sí, lo corto y lo agregamos. Esto es solo, ¿para qué? Para asegurarme de que el relleno quede bien seco. Así, ¿eh? Lo integramos un poco. Ahora, con la humedad que tenemos acá de los huevos y algo que me quedó de la acelga, se va a desarmar también ese pan que está fresco. Mirá, hacemos así para que se desarme el pan. Relleno bastante clásico. Esto ya lo tengo bastante avanzado, me faltaría agregarle ajo. Me lo corto así, chiquitito. Y acá ya tengo casi los vegetales sudados para agregárselos. Mirá. Pongo pimienta. Y ya que la tengo en la mano, me voy a ir ahí, porque acá también le va a faltar... También sal. Y acá ya está. Mirá, lo dejo un segundito. Bueno, el relleno ese, o parte del relleno, me va a agregar algo también de humedad. Así que este pan me lo va a resolver perfecto. ¿Sabés qué? Le voy a agregar un poco más de queso. Y ahora me vengo con el sofrito. No va a pasar nada, está un poco caliente, pero como el resto está frío, no me va a coagular los huevos que tengo, porque yo quiero que justamente los huevos coagulen durante la cocción dentro de esa carne rellena. Mirá qué color. Un menú bien, de hecho, en casa. Ya está. Terminado. Y ahora me tengo que ir a buscar este corte de carne que ya te quiero mostrar. Ahora lo vamos a poner sobre la tabla. Y este corte que yo te digo, acá está como el pecho, la parte de lo que nosotros llamamos la falda, cerca del esternón del animal, ya tiene como un bolsillo que me va a servir. Y el resto, después te muestro cómo lo vamos a cerrar. Pero primero, quiero limpiarlo un poco. Mirá, como esto después va a ir asado, o sea, lo vamos a llevar al horno, asar en el horno, que quede un poco de grasa está bien, porque va a proteger al corte que no se nos seque demasiado. Así que no me voy a tomar el trabajo de retirarle todo. Ni siquiera cuando hago el matambre, también relleno, le saco toda la grasa. Mirá, esto que hoy voy a hacer al horno, perfectamente así y hasta relleno lo podrías hacer a la parrilla. Es un corte que hay que pedírselo al carnicero, te lo entregas y lo haces o así, o con este mismo relleno queda bárbaro. Ya casi. Sal, toda la carne. Pimienta. Y este relleno que acabamos de hacer, que tiene dos ingredientes más. Todo, mirá como quedó, bastante seco, ya el pan, el queso rallado y algo del huevo que me ayuda a que coagule. Imagínate, si yo no lo tuviera seco, esto se me empieza a salir por todos lados. Ya está. Huevos. Le saco las puntitas para que me queden bien ajustados. Los dos extremos, los corto para que a cada uno le llegue la yema. Justo, cuatro huevos duros. Y acá que tengo, aceitunas negras. ¿Querés ponerlo así? Mi mamá cuando hacía el matambre me ponía todo en hilera. Todo en hilera, así. Otra filita de aceitunas. Y ahora sí, vamos con la tapa. Y acá, ¿cómo hacemos? Tenés dos opciones. O vas con palillos y los cerrás para mantenerlo, porque si no en la cocción vamos a perderlo el relleno. O si no, como se hacía antes. Mirá. Y ahora sí, con aguja de colchonero, como dice el tango, colchonero, vamos a empezar con esta aguja grande. Un tango y a coser toda la cima. Como dice el tango, colchonero, rey de bastos. Ya la tengo toda. ¿Qué voy a hacer? La voy a poner sobre unos vegetales para llevar al horno. Pero eso solo para que le dé un poco más de sabor. Ya está. A mí siempre me encanta cuando hago carne asada, cebolla, zanahoria, puerro y apio. Y ahora cambiamos de sal. Mirá, gruesa, entrefina, pero no la sal fina. Pimienta. Y al horno. 180 grados, más o menos una hora y media, lo dejamos cocinar. Mirá cómo quedó esta cima rellena que sacamos del horno. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Me la voy a pasar a esta tabla. Para trabajar más cómodo. Porque acordate que nosotros la fuimos cociendo. Entonces, para servir sí o sí, tenemos que quitarle todo. Después de una hora y media, ya está. Lista para cortar. A ver si puedo mostrarte esta cima por dentro. Mirá cómo quedó. La carne quedó bárbara. Fácil de hacer. Si te gusta con este corte o si no con esta técnica, podés hacer cualquier carne rellena al horno. Tenés que hacerlo. Es muy fácil. Y como siempre te digo, no hay nada más rico que lo he hecho en casa. Hoy cocinamos esa carne rellena. La cima que quedó fantástica con ese relleno que le hicimos. Y por otro lado, un clásico, el vigilante, pero hecho en forma de tarta con ese cheesecake cremoso por encima. También espectacular. Dos cosas muy fáciles que tenés que hacer. Y como siempre, lo más rico es lo que está hecho en casa.